Ok, bomba de vacío para Mindray, PC 3000 Plus, aunque es válido para varios equipos hematológicos, marca Mindray y también algunos bioquímicos. Ok, este equipo, este repuesto, tiene estas características, es de la marca KNF y tiene, trabaja a 12 voltios, ok, y también es de un bar, es de, este es el NF30 PML561, 561, miren, son sus características técnicas, y aquí también hay algo, que indica, dice 631, estos son sus gustos, 3400 M, 0,7 amperios, no dice, o no veo donde diga el voltaje, pero, ah, bueno, aquí está, pues, 12 voltios, 11,9 watts, y este, un bar, ¿no? Ahí está, listo. Gracias. Gracias. Gracias.